Hoy te presento uno de los blancos nacionales que más me ha fascinado este año 2024. Es el proyecto personal de Reco Fernández, junto con su enólogo Carmelo Peña. Habrás oído de la bodega Puro Roce, en la isla de Lanzarote, Canarias, suelos volcánicos. Y este es el roce blanco básico 2022, con 12 grados y medio de alcohol, suelos volcánicos. Tres variedades intervienen aquí, Listan, Blanco, Malvasía, Volcánica y Diego, que es la vijería blanca. ¿Por qué me gusta esto? Bueno, básicamente por la filosofía que hay detrás del proyecto de Reco. Aquí estamos hablando de cepas que se plantan en hoyos, en suelos volcánicos a profundidades de hasta 3 metros, para combatir los vientos del Sáhara. Recordad que Lanzarote es una zona muy ventada, van ahí los surfistas, bla, bla, bla. Y me sorprende mucho, y me encanta, porque esto a ciegas, estoy seguro que muchos de vosotros diríais que esto es Borgoña. Ahí la mineralidad, ahí esta parte salina, punzante. El vino, sin embargo, es muy charme, es muy ligerito, pero la boca está muy bien afinada, tiene un poquito de maderita. Esas notas ligeras, que me recuerdan un poco oxidación, azufre, supongo que será el azufre volcánico que viene propio del viñedo. Ligeras mantequillas, bueno, un vino muy salino, perfecto, y me sorprende, porque es que esto me lo bebo, y es que es la Borgoña canaria. Bueno, desde aquí, Rojo Blanco, el proyecto de Raico. Chau, chau, chin, chin.